de mitos sexuales con nuestro sexólogo, Ezequiel. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, tengo esa pregunta para ti. ¿El condón reduce la sensibilidad? No, definitivamente no reduce la sensibilidad. O sea, en la medida en que nosotros podemos permitirnos gozar y disfrutar de diferentes lugares, no solamente de la genitalidad, del pene o de la vagina, sino cuando podemos disfrutar de otras formas, de otras sensaciones, de otros sentidos. Si disfrutamos del olor, disfrutamos de los sabores, disfrutamos del tacto en el sentido más amplio, disfrutamos de los sonidos, de muchas cosas más, finalmente no hay tanta diferencia. Pero además cuando uno utiliza el condón de manera regular, se va acostumbrando y va disfrutando igual de la situación. Entonces es muy importante que, digamos, te focalices en las sensaciones que tenés en diferentes partes de tu cuerpo, pero también es muy importante cuando utilizas condón que lo erotices, que lo coloques junto con tu pareja, uno lo toma de la punta y el otro lo desenrolla, se coloca con la boca, se coloca en medio de un juego erótico, en medio de un baile, un movimiento. Y así vamos a hacer que el condón sea parte de un juego erótico y no algo que limita el placer sexual. Muchísimas gracias, Ezequiel. A vos y a utilizar condón, por supuesto, y a disfrutar mucho.